Las alzas afianzan en las bolsas del viejo continente en esta jornada de martes el IBEX 35 ha llegado a subir un 1% ahora se revaloriza algo menos un 0,6% y también ha llegado a superar la pequeña resistencia técnica que tienen los 9.800 puntos si rebasa este nivel no tiene su siguiente freno hasta los 9.890 puntos aunque la resistencia clave del IBEX a corto plazo siguen siendo los 10.060 puntos que es la parte alta del triángulo en el que lleva tiempo moviéndose en esta jornada se han publicado resultados empresariales importantes ya saben que a partir de mañana comienza una verdadera avalancha de resultados aquí en España desde mañana y hasta el viernes pero en lo que respecta a las cuentas de este martes tenemos que hablar de las cifras de Endesa que ha publicado una mejora en su beneficio neto del 15% en el primer semestre del año Endesa es ahora el segundo peor valor del IBEX 35 cae algo más de un 1% fuera de España tenemos que hablar de los resultados de UBS con una mejora en su beneficio en el segundo trimestre del 9% y además ha dicho que espera un 2018 sólido UBS está subiendo en torno a un 3% también siguen coleando los resultados de Alphabet de la matriz de Google ha presentado un beneficio neto por encima de los 3.000 millones después de verse impactado por esa tremenda multa de la Unión Europea por el abuso de posición dominante en Android pero a pesar del impacto de esta multa los expertos han valorado positivamente estos resultados que están por encima de lo previsto en ingresos y en beneficio y además han valorado positivamente favorablemente una reducción sorprendente dicen los analistas en los costes en preapertura Alphabet está subiendo un 1% volviendo al mercado español hoy es noticia Duro Felguera después de que ayer tras el cierre del mercado anunciara el éxito de su ampliación de capital Duro Felguera ha comenzado la jornada con subidas superiores al 20% y ahora se está revalorizando en torno a un 10% los futuros en Estados Unidos en estos momentos se dejan alrededor perdón suben alrededor de un 0,2% hoy vamos a ver cómo reaccionan todos los valores tecnológicos después de esas cuentas de Alphabet por cierto Elilili acaba de publicar sus resultados y está subiendo un 4,5% en preapertura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!